El Ministerio de Cultura llevó a cabo una capacitación al Gremio Agricultor del Fríjol de la Provincia Guanintay Comunera junto a la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales Fenalce. En esta actividad se buscó actualizar a los asistentes técnicos que brindan este servicio a los productores del fríjol. Para esta ocasión asistieron diferentes instituciones de la región. En la zona, la actualización para fríjol lo venía dando el ICA hace unos años, después pasó a función de Corpo ICA. Quienes hasta hace unos 5 o 10 años estaban fuertemente en la zona, de ahí para acá no se había tenido esta oportunidad de tener diferentes capacitadores. El evento cuenta con cerca de 10 capacitadores de diferentes partes del país. Por cada jornada se invitó a una persona, bien sean ingenieros agrónomos de CIAT, ingenieros agrónomos de Fenalce, ingenieros agrícolas de universidades, mejoradores en el tema del fríjol que viene de la doctora Luz Nayibe de la UIS de Caramanga, quien está trabajando en estos temas. Y también Fenalce tiene un profesional en la parte climática que nos acompañó en la tarde de ayer. En los últimos meses el valor del fríjol ha tenido altibajos, pero se espera que con el alza del dólar el valor de este producto llegue a un precio que beneficie tanto al gremio agricultor como al gremio comerciante. Para garantizar que se mejoren las semillas, que se mejoren las técnicas, que se utilice más el tema del riego y así en todo el tema del cultivo. Estamos promoviendo en la asociatividad también para que los productores se asocien y el tema de hoy es cosecha y poscosecha. Es donde vemos la importancia de esa asociación y de ver que el valor agregado que necesitan los productores para seguir cultivando se dé. Las nuevas tecnologías que tienen que ver con las cosechas, el almacenamiento, el secado, el empaquetado y otros servicios, permite a este gremio agricultor mantenerse en el mercado competitivo, principalmente en el proceso de exportación. Y esas son nuestras pretensiones, o sea, hacerle claridad a los productores de cómo podemos crecer, sobre todo pensando en los cambios que van a llegar ahora, en los nuevos tiempos que se le avecinan en el país, en la reformulación de las políticas agrarias que le da a permitir al país orientar esto hacia mercados de exportación fundamentalmente y para eso necesitamos capacitar a la gente antes de que lleguen las cosas. Gracias.